Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque os voy a contar un caso Que esto era impensable hace algunos años Pero a día de hoy, pues una aplicación, un juego como VRChat Pues da acceso a una comunidad realmente impresionante en línea y siempre online Atentos porque es una plataforma social de realidad virtual llamado VRChat Que está ganando mucha atención entre la comunidad de usuarios de cascos de realidad virtual Pero como siempre ocurre en todas las comunidades online que crecen Lógicamente abre la puerta a todo tipo de actitudes tóxicas Y pese a los halagos que tiene esta comunidad No han faltado las críticas que catalogan el sistema como un nuevo nido de trolls E inadaptados sociales en el mundo digital, básicamente Sin embargo, se ha hecho popular un acto de decencia humana en VRChat Un acto que honra a todos los que estuvieron presentes Porque VRChat, que es el heredero virtual, por decirlo con la forma de Second Life En los últimos 15 días ha tenido más de un millón de descargas Desde que el juego ha entrado en acceso anticipado en Steam El sistema social ha generado una comunidad llena de humor Desparpajo, buen rollo Pero en algunos casos los usuarios parecen sufrir insultos, acoso y trolleos El sistema usa HTC Vive para ofrecer una experiencia de realidad virtual social La experiencia es diferente en cada ocasión según con quien coincidas El tipo de humor que tenga y las dinámicas que se establezcan, lógicamente Pues bueno, un youtuber ha publicado un vídeo de este sistema En el que un usuario parece sufrir un ataque de epilepsia O por lo menos tiene un episodio compulsivo, similar Esto se ha hecho viral, tenéis el vídeo en la fuente de la descripción No puedo ponerlo en pantalla porque no es mi vídeo No es propiedad mía Porque, atentos, la reacción de los restos de los usuarios Pues bueno, actúan con sentido común Intentaron ayudar a esta persona, tranquilizarla En el vídeo se ve, el vídeo es muy fuerte, ¿no? Porque aunque sea virtual, pero está pasando de realidad, ¿no? En casa de este chaval En el vídeo se ve a un usuario con un avatar robótico que cae al suelo de repente El usuario cuenta con hardware de detección de movimientos, como ya sabéis Y esto permite ver que está convulsionando, ¿no? En ese momento, los otros usuarios Incluyendo un Pokémon gigante, un duende, Morty de Rick and Morty y otros Se acercan al robot y se preocupan por él La página web Kotaku ha intentado contactar con este usuario Que prefiere seguir en el anonimato Y ha explicado que en efecto tuvo una serie de convulsiones Durante las cuales perdió el conocimiento El usuario indica que no se le ha diagnosticado epilepsia Ni ninguna otra enfermedad Pero que a los 5 años de edad tuvo un episodio similar Lo verdaderamente importante de todo esto Es que la comunidad intentó ayudarle Le aconsejaron cuando se recuperó Le dijeron que pidiera asistencia médica Además, el grupo pidió respeto para él Cuando un usuario hizo que su personaje se sentara sobre el robot Que estaba tirado en el suelo Y las palabras del chico pues Dice que fue reconfortante Que alguien estuviera ahí Que es alucinante ver que la gente pueda unirse Cuando alguien tiene problemas de verdad En un mundo en el que nadie se conoce Así que, ¿qué os parece la historia? Opinad como siempre Muchas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like Y nos vemos en la siguiente Suscribíos con campanita Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!